La Semilla del Amor Desde el municipio de la Argentina y a nombre de los 15.000 habitantes de esta bonita tierra, queremos agradecer con mucha sinceridad al señor gobernador del departamento, ingeniero Luis Enrique Duzán, a la gestora social, la doctora Clarita Moreno, a la coordinadora de la Oficina de Asuntos Sociales, por el esfuerzo de habernos acompañado en esta primera noche de la Novena de Aguinaldos, con esta bonita caravana que los habitantes del municipio han disfrutado inmensamente. Y esperamos seguir vinculados en el desarrollo de todas las actividades de esta temporada navideña. Gracias por ver el video.